hola chicos como están yo soy francisco sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de una copa con paco donde les cuento historias de amor y desengaño que he sufrido en mi vida y bueno en esta ocasión les quiero contar una anécdota que viví en florencia cuando estaba estudiando ahí y bueno me acordé de esta historia cuando estaba respondiendo a uno de los comentarios que me hicieron en mi vídeo anterior donde les platicaba de mi asalto en bf y me preguntaban que si yo había sufrido alguna historia similar o había tenido problemas con la policía en algún otro país y me acordé que efectivamente en italia tuve una situación un poco difícil con la policía estuve metido en una situación de un robo entonces pues bueno si les interesa saber más de esta historia sírvense una copa un té un café un snack y síganme en este vídeo pues bueno chicos corría el año del 2009 y ya tenía tiempo estudiando en florencia para los que son nuevos en mi canal yo estuve después de la preparatoria yo me fui un año a vivir a casa de una tía que tengo en florencia a estudiar arte e italiano yo pinto desde muy chico entonces mi tío que nunca conocí el esposo de mi tía vio mis pinturas y le dijo a mi tía que yo tenía que absolutamente ir a estudiar a florencia que es la cuna del arte y pues bueno con una promesa que me hicieron yo terminando la preparatoria me fui a estudiar un año entonces ustedes saben que uno de los medios de transporte más comunes en italia y bueno el resto de europa es la bicicleta las ciudades están muy bien diseñadas y prácticamente tú puedes ir a cualquier lugar en bicicleta y también se sabe que el deporte nacional por excelencia en italia es el robo de bicicletas pero bueno esto yo no lo sabía yo estudiaba en las tardes y en las mañanas yo ayudaba en el hotel que tenía mi tía en el centro de florencia en un hotel boutique chiquito en el mero mero centro súper cerquita de la estación quedaba caminando de todos lados lamentablemente hace unos años ya lo vendió pero bueno en ese entonces yo trabajaba y en las mañanas y en las tardes me iba a estudiar y yo me movía a todos lados caminando o en bicicleta mi bicicleta me la robaron después de unos meses de estar allí y después de como un mes de que mejoró la bicicleta mi tía me dio dinero para comprarme otra bicicleta un día llegó y me dijo oye fíjate que de una bicicleta muy bonita no me acuerdo cómo se llamaba esa calle pero bueno una casita del centro vía faena creo vía faena este el centro tal camino a la casa la vio y me dijo te cuesta 50 euros era una tiendita de un señor que se dedicaba a reparar bicicletas y vendía bicicletas usadas total me da el dinero voy compro la bicicleta en una bicicleta azul era un azul eléctrico muy bonita y este perdón recibe el mensaje y este nada llegué la vi me gustó ya la compré me la llevé y todo muy bien la estoy usando funcionaba perfecto pues el tiempo yo creo que ha pasado un mes mes y medio y una tarde unos amigos que tenía de un grupo de extranjeros también que estaban estudiando iban a salir de viaje y pues para despedirlos yo los los vi en el centro yo vivía muy cerca del centro cuando los encontré me bajé de la bicicleta y iba caminando con la bicicleta y ellos iban a mi lado porque íbamos caminando a la estación de trenes y nunca se va a olvidar estaba en día nacionales que es una calle muy larga que va directamente hacia la estación central de santa mariana vela de florencia y en una calle de repente un señor agarra la bicicleta y me empieza a gritar de dónde te robaste esta bicicleta y yo excuse me total me empieza a grite ir me empieza a decir muchas cosas y en eso se empiezan a acercar unas señoras a defenderme por supuesto ya sabrán yo de 17 años asustado en un país que no es el mío que me están acusando de robo y encima el señor muy agresivo y me estaba jaloneando yo por supuesto no soltaba la bicicleta por nada del mundo mis amigos no sabían qué hacer yo nada más yo decía pero yo esta bicicleta ya la compré yo no la robé total llevan dos señoras muy amables a defenderme a decirle al señor que cómo se permite hablarme de ese modo que no me está viendo que me está asustando etcétera llaman a la policía la policía llega y por supuesto yo dije qué está pasando aquí y ese señor me quiere o me quiere extorsionar o se quiere llevar mi bicicleta o algo por ningún momento me pasó en la cabeza lo que venía después total llega la policía y me empieza a hacer preguntas qué estoy haciendo aquí de dónde estoy todo eso yo estaba muy nervioso chicos o sea yo nunca había tenido un problema con la policía en mi vida yo estaba muy chico este y por supuesto yo dije me van a meter a la cárcel me van a deportar este van a quitar mi pasaporte yo no sé total yo les explico a ver yo compré mi bicicleta en tal calle en tal tiendita la compré hace tanto este todo les expliqué la situación y todo y el señor insistía que esa bicicleta era de él y que yo la había grabado ese señor tenía un negocio de renta de bicicletas en el centro las rentaba por horas o por un día e insistía que esa bicicleta era de las suyas total la policía me dice mira vamos a tener que ir a la cuestura la cuestura es por la delegación y pues nada necesitamos sus documentos y todo y yo a ver pues bueno yo necesito que por favor le hable a mi tía porque mi tía tiene mis documentos y aparte pues para que me acompañe total ya el policía súper amable le habla mi tía y dice señora no se preocupe este le estoy hablando soy de policía le estoy hablando su sobrino este está aquí detenido con nosotros por esta situación necesitamos verla en tal cuestura en tal delegación ahí vamos para allá con su sobrino y con el otro señor no está bien para esto bueno mis amigos les dije saben que vayan esos dos van a perder su tren y pues nada súper apenados súper asustados me dejaron ahí yo estaba con las dos señoras que me estaban defendiendo el señor que me estaba agrediendo y la policía total este las señoras súper amables este me dijeron que lo que necesitaran este se van a quedar conmigo en lo que veían que pasaba total ya los pueblos se le dijeron saben que muchas gracias tenemos mucho llevarnos al muchacho a la delegación y bueno yo todavía todo inocente les digo saben que yo sé dónde queda la delegación yo voy todos los días porque en italia bueno en ese entonces antes de que se digitalizara todo cada huésped se tenía que registrar en un papelito y depositarlo en un buzón especial en la delegación porque ellos llevaban registro de todos los huéspedes que se registraban en los diferentes hoteles por aquello de los impuestos y todo eso que tenían que pagar total la bicicleta no cambié en la cajuela yo les dije bueno ahí los veo yo sé llegar y estar rumbo a mi casa no me dijeron no 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 tú te vas a ir manejando la bicicleta y nosotros vamos a ir atrás de ti guiándote y yo ok chicos hasta me acuerdo que traía puesto ese día traía una una sudadera con gorrito tipo un hoodie azul marino y unos jeans y unos tenis este y mi bicicleta era azul todo era azul y de hecho ahorita estoy usando azul también este pero bueno y hasta traía el pelo más o menos así voy a ver si encuentro una foto de aquel entonces este pero bueno obviamente no va a ser de ese mismo día pero de aquella época de cuando vivía en Florencia se los voy a poner aquí para que me vean de chico este pero bueno me sube la bicicleta la voy dando super despacito y me dijeron dale despacito ni se te ocurra vestirte para ningún lado y yo hay que no enseñar para esto yo estaba llorando me sentía super caliente y sentía un nudo en la garganta o sea yo estaba mal yo sentía lo peor y se los juro yo en mi mente estaba que me van a deportar me van a deportar me van a deportar para estos policías todo el tiempo fueron super amables conmigo eran dos muchachos este o sea bueno dos policías hombre hombres y me decían cálmate tranquilo tú no pasa nada este nosotros creemos en ti en que estás diciendo la verdad para esto antes de irnos a la delegación que esto fue un error de la policía de verdad fueron fue fue uno de ellos junto conmigo a la tienda en vía faena al señor de las bicicletas a preguntarle que si él me había vendido esa bicicleta él por supuestamente lo negó yo digo ¿cómo se les ocurre ir a preguntarle? ah porque obviamente en resumen el señor me vendió una bicicleta robada entonces al momento que la policía va y le pregunta por supuesto que él niega todo él dice que nunca me había en mi vida etcétera pero bueno ellos me creyeron en mí y luego hicieron bueno luego les platico lo que pasó con el señor este pero me decían tranquilo o sea nosotros sabemos que tú estás diciendo la verdad aparte se ve que eres un buen chico me felicitaron por lo bien que hablaba el italiano y estaban sorprendidos de que al poco tiempo que llevaba ahí lo hablara también entonces este pues bueno trataban de tranquilizarme bueno entonces chicos cuando ya me subo a la bicicleta y la policía detrás de mí y pues bueno yo le iba dando y de repente que me van gritando por el megáfono a destra a sinistra tutodrito me iban guiando por el megáfono entonces cada que gritaban de que a la derecha o a la izquierda o derecho yo daba un brinco en la bicicleta a destra y yo brincaba del nervio yo decía no por favor aparte yo veía y toda la gente en la calle me veía como que está pasando pues imagínense yo ando en la bicicleta la patrulla atrás guiándome y gritándome por el megáfono y guiándome a donde tenía que ir bueno chicos de película de verdad que de película llegamos a la delegación a la delegación ya estaba ahí mi tía con mi pasaporte y todo llega y me abraza ella pues también se enredilla dice este que no me preocupen todo va a estar bien seguro es un malentendido y habla con los policías dice bueno el chico tiene que entrar a hacer su declaración yo hice mi declaración todo les explica que todo lo que había pasado mi tía también les explicó él les dice yo vi esa bicicleta yo le de dinero para que la fuera ir a comprar o sea todo aparte de mi versión concordaba con la de ella todo bien en eso chicos llega la esposa del señor de las bicicletas a gritarme hasta de lo que me iba a morir la señora de lo más corriente y desagradable este los policías la tuvieron que sacar de ahí y tranquilizar decirles que como se atreve a gritarle al pobre niño este de esa manera no tiene nada que ver o sea estáis defendiéndome este muy amables de verdad hasta me dieron algo de tomar me fueron a comprar una coca porque yo estaba mal chicas entonces estaba mal yo lloraba desconsolado tenía un nudo hasta ahorita hasta acordarme se me está haciendo el nudo en la garganta otra vez este total me dicen bueno mira lamentablemente la bicicleta se va a tener que quedar secuestrada aquí este ninguno de las dos personas ni el señor ni tú se van a poder quedar con la bicicleta este pero tú no te preocupes tú no estás en ningún problema vamos a dejarnos aquí en tu declaración y este tiempo después vas a tener que ir a juicio a volver a declarar y ya no vamos a este y ahí va a terminar todo bueno pues ya me voy a permitir a la casa y ya o sea ya riéndonos de la experiencia yo todavía nervioso y chicos yo de verdad temblaba sentía se los juro que me iban a meter a la cárcel a la corrección de menores o todo obviamente yo pues de una ciudad chica este este con cero maldad en el corazón nunca me hubiera imaginado estar en esa situación aparte que pues yo no hice nada malo pero bueno al final terminamos riéndonos del asunto tratando de aligerar la situación este ya me fui a casa con mi tía y quedó tiempo después este nada tuve que ir a volver a declarar y ya me dieron un documento donde este pues me libran de todos los cargos y nada queda sentado que soy inocente y ese documento todavía lo tengo en este ya saben bueno yo no sé si ustedes tengan supongo que sí una cajita ya saben de recuerdos de tesoros y ahí tengo un sobre con ciertas cosas y ahí está ese documento que me libra de toda culpa entonces pues bueno chicos yo compré una bicicleta robada sin saberlo mi error fue no haber pedido una factura un ticket algo y comprobar a la venta pero por supuesto los policías como les digo creyeron en mí y estuvieron investigando a este señor que bueno cuando fueron a enfrentarlo les mintió y les digo que nunca me había visto y que no se vean nada de esa bicicleta pero bueno lo estuvieron observando y hasta que lo cacharon en la movida y le cerraron el negocio lo multaron y creo que este hasta la cárcel fue a dar y bueno pues ese fue el fin del señor de las bicicletas del tía faena y el señor que me estaba agrediendo a mí el dueño original de la bicicleta y su esposa pues también se quedaron sin juan y sin las gallinas o como cómo va esa frase se quedó sin nada porque pues bueno procedió de una forma muy agresiva y mala conmigo entonces pues bueno se hubiera procedido de otra manera hubiera recuperado su bicicleta tal vez pero bueno la policía le dijo pues nada este te quedas en la bicicleta ni modo y ya yo también me quedé sin bicicleta pero bueno al menos el señor tampoco se la quedó pero bueno esta fue una de tantas anécdotas que viví en italia ese año de verdad que fue maravilloso una experiencia que siento que aproveché al máximo cada instante que estuve allí este sobre todo a esa edad todo es muy especial este todo nuevo gente maravillosa y pues bueno si me voy acordando de otras historias tan buenas como esta dignas de un vídeo se las iré contando poco a poco pero bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de su copa conmigo y nos vemos en un nuevo vídeo con más historias más adelante les mando un beso y hasta la próxima bye